Yo pasé a desgracia Y él la desgana Yo en hondo silencio Y él la palabra Yo senda y camino Y él la distancia Yo puse los ojos Y él la mirada Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y el tronco en ramas Para que le cuente Del amor sumar a él Él puso el cuerpo Yo, yo el cuerpo Y el alma Era todo viento Yo todo mañana Yo pura resina Y él Por allí Amar Una noche Oscura Se fue De mi casa Segaron mis ojos Para no mirar Para no seguirlo Cerré las ventas Cerré las ventas Clause las puertas Para no llevarlo Puso rosas negras Sobre nuestras cabas Sobre su memoria Puso rosas blancas Y él Y él la luz difusa De la mano Me quité la vida Para no matarlo Yo no sé Vida Cuerpo y alma Y él Dios lo sabe Nunca puso Nunca puso Nhu Nunca puso Vida Jai 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video